Martínez Defendida por Barham Barham tiene las manos llenas Martínez Tremendo el movimiento otra vez Yuzi para Damika Damika a trabajar Damika Yuzi Lambran Damika a trabajar Damika Damika buen pase Sigue Damika Sigue Damika Sigue Damika Se la da Mace Va a dar o contra el Cristal y el Pueblo Aquí de Damika Martínez Perseguida por la otra cadera Y el Davis 30 a 20 1 a 13 por jugar Damika Martínez Se pasa de Tudor a Micaela Pivic Profundo a ripostar Damika Martínez Martínez Tiene que ajorarse Tiene que mejorar su tiro a distancia del equipo de la explosiva Martínez ataca Martínez Llegó Damika Tiene tan dulce para tirar 10 para tirar Damika Damika Se metió en tierra de gigantes Tiene que lanzar Tiene que lanzar Tiene que lanzar Tiene que lanzar de 3 Falla Se levanta Se levanta a buscar el árbol Se levanta a buscar el árbol 340 Tercer periodo Ahí el pase Damika a trabajar Incómoda De la izquierda Suelta el globo Carazo y vale Landro ha estado un poco silenciada La tira Martínez Ahí está Yucilandrón Arriba Damika profundo Va de 3 de la izquierda No se aparecen Contra el mundo Martínez En la parte de atrás Pierde Damika 30 a 24 Quedan 8 segundos Damika Damika Llegó Damika De la parte del canasto Va mirando justamente donde iba a lanzar Aquí Damika consigue el canasto Y en la jugada También En este momento del partido Retangó 5 minutos Le dieron el tiro No lo tomó Apreciando en defensa Ahora la explosiva Martínez Que ha sido bien peligrosa Ahí lo ven otro Ahí está Damika Profundo Suelta Gana Salmo Para Damika 51 51 Arriba a la patiota Damika Martínez Abajo Comiendo el balón Hay un lanzamiento Una de las armas letales La triplicaron en esta ocasión Por el otro lado Martínez Ha hecho de todo En esta noche Ahí lo ven otro El equipo Atenece La tiene Damika Cambiando dirección Damika En problemas Para Osmond Osmond a buscar el aro En la posición En la posición 46 42 5 para tirar Tiene que apurarse Damika Ahí está Capel El perro Luzi A trabajar Saca atrás para Damika Damika Oro Lo que no está Oro Resulta Tiene que apurarse Tiene que apurarse Tiene que apurarse Lanzar Y la nota Tremendo Espérate De Marino La bola Recuerda